Señores, Shalom, bienvenidos, es nuestra quinta clase, estamos aquí en la Parashah Shemini, mira, ahora vamos a ver aquí, mira, dentro de Baikra, capítulo 11, mira, del versículo 4 al 7, vamos a analizar el camello, el conejo y la liebre, mira, de lo que dentro de la comida Kashrut, mira, estamos aquí, estás viendo, Parashah Shemini, en la anterior clase, si acuerdas, hemos visto, mira, Baikra 11.3, ¿sí? Mira, los cascos, ¿sí? Mira, y hemos observado que no se refiere solo a cascos, ¿sí? Es una conexión entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, mira, ahí está, a partir del arameo formamos aquí, con la raíz verbal, mira, de estas dos palabritas aquí, ¿sí? Porque tienen la misma raíz aquí, Ted, Ted, Lamed, Lamed, P, P, alió, y la num final, num final, num final, mira, Telefon, mira, en el hebreo moderno, Mira, pasamos del arameo al hebreo moderno, es el teléfono de conexión, entonces, mira, aquí estamos en la Parashah Shemini, y ahora estamos aquí, mira, capítulo 11, mira, del 4 al 7, en son, entonces, señores, bienvenidos a nuestra clase, mira, todo tiene una interrelación, ¿estás viendo Aliyah Purim? ¿estás viendo la Hei Aliyah? Mira, mira, estás viendo la reparación que hay que hacer, mira, ¿sí? A veces nos quedamos solo con los elementos físicos, mira, sea el camello, sea el conejo, la liebre, y falta el chanchito, aquí, mira, no lo hemos puesto, porque aquí hay un concepto, mira, que necesitamos aprender para después entrar al chanchito. Mira, mira, y el gran secreto para todo esto es que podamos conocer bien el idioma hebreo, mira lo que tenemos aquí abajo, mira, hemos abierto tres letras, mira, que también forma la palabra león, mira, león es pueblo, mira, entonces, al abrir, observa, para que entendamos cómo funciona, cómo necesito interrelacionarme con las letras hebraicas, para que yo pueda entender los conceptos más hondamente, mira, para que podamos entrar a una Parashah y hacer, mira, fraccionarle las palabras para un seruf, ¿estás viendo aquí? Mira, mira, no me quedo tan solo con la parte literal, ¿sí? Por eso hay una alajá referente a la pezuña hendida, ¿sí? Pero esta alajá tiene una cabana, yo necesito esta cabana. Entonces, para desendramar, mira, la intención original, yo necesito tener, ¿cómo se llama? Una buena interrelación, sea con las letras hebraicas, sea con el árbol de la vid de Estación, mira aquí el Aleph-Beth. Mira, lo tenemos aquí el Aleph-Beth de forma diferente, mira, yo tengo otro árbol de la vida, este árbol de la vida está ordenada de forma diferente a este árbol de la vida. Entonces, mira lo que hicimos, hemos hecho una autopsia de cada una de estas tres letras, aquí hay un ayudo final, ¿sí? Mira, león es pueblo, entonces, leome es mi pueblo, ¿sí? Ahora, independiente del significado de la palabra, vamos a analizar las consonantes hebraicas. Mira, la Lamed, él está formada por una Vav y una Jav, entonces está lío, Vav-Jav, ¿estás viendo? La Jav es masculina, que es el útero, y la Vav es la masculina, así que es femenina y es masculina, tengo Jav-Vav, ¿sí? Estás viendo el órgano reproductor masculino y el órgano reproductor femenino. Ahora, tengo un Aleph, del Aleph ya lo conocí, es Yud-Vav-Jud, ahí está, Yud-Vav-Jud. Y estás viendo el útero y aquí el órgano reproductor masculino, o sea, de la Men, ¿sí? Mira, ese tipo de Men aquí, con este otro tipo de Men, vamos a buscarla, aquí está, ¿estás viendo? Mira, hay formas diferentes, aquí lo hemos escrito de forma diferente, y estás viendo, aquí le hicimos sus trazos de acuerdo al Sefer, ¿no? Al Sefer Torah, él está formada por una Kaf, aquí está igualito que aquí una Kaf, y aquí yo tengo una Vav, esta misma Vav que estaba aquí arriba, ahora ella baja aquí abajo, formando la Men. Entonces yo tengo Kaf Men, yo tengo el órgano reproductor femenino y el órgano reproductor masculino, Kaf Vav. Ahora, observa, Kaf Vav de Lamed suma 26, Yud Vav Dale, ¿sí? Abrindo, ¿no? Haciendo la autopsia de Lamed suma 26, y la Men, que es una Kaf Vav, suma 26, entonces tenemos 26 en la Lamed, 26 en la Aleph y 26 en la Men. Ahora, si sumamos valores de Gematría, mira, la Aleph vale 30, la Aleph vale 1, y la Men vale 9, ¿sí? Los ceros no cuentan, ¿sí? ¿Cuánto tendríamos? 8. Si yo convierto el pueblo a mi pueblo, le coloco una Lamed aquí, ¿oh? Entonces sería 4, 5, más 3, 8, más 1, 9. Mira, ya lo hemos agregado, ¿estás viendo? La suma aquí, ¿oh? Incluyendo la Yud es 9, ¿no? Ahora, mira, yo tengo el árbol de la vida, y en el árbol de la vida tenemos los 4 mundos, ¿estás viendo? Yo tengo las 3 sefirots en azul, que es Atsilut, y en Atsilut yo no tengo letras, mira, no hay letras, por esto está Yud de aquí, ¿oh? No es solo el mundo de Atsilut, la Yud vale 10, y 10 son las sefirots, entonces yo tengo todo el árbol de la vida, y a la vez yo tengo el mundo en el cual no hay letras, mira, Atsilut no tiene letras, por eso no hay el pilpul, no hay el debate, no hay la dualidad, ¿sí? Mira, no podemos entrar en Atsilut, levando aquí una dualidad, o interpretando esto en su literalidad, o queriendo cumplirlo sin la cabana correcta de la alaha. Lo mismo va a pasar aquí, podemos ser expertos en saber los detalles, en reconocer un animal kasher, de uno no kasher, ¿no? ¿sí? Y solo quedarnos con la literalidad, ¿sí? Mira, nosotros necesitamos entrar aquí, mira, en Atsilut no hay la dualidad, mira, las letras hebraicas, ellas están allí, de esta línea puntillada, hacia abajo, Beria, Yetzirá y Asiá. Entonces, hay 22 letras en Beria, que son esas tres sefirotas que hemos colocado en color negro, hay 22 letras en Yetzirá, que son esas que están en verde, y hay 22 letras en Asiá, por eso aquí están. ¿Sí? Beria, Yetzirá y Asiá. Ahora, ¿por qué aquí hay 26 y aquí hay 22 en cada uno? Porque 26 es Yudkei Babkei, mira, estás viendo cómo se va haciendo complejo el tema, cómo tú lo tienes que dominarlo y saber las referencias en cada sitio, mira. Entonces, Ayudkei Babkei en Beria, Ayudkei Babkei en Yetzirá, Ayudkei Babkei en Asiá. Hay 22 letras en Beria, 22 letras en Yetzirá, y 22 letras en Asiá. Mira, qué belleza, mira, dentro de la complejidad están los secretos, ¿estás viendo allá? No es la parte literal, es la unión del mundo de arriba con el mundo de abajo. Mira, estamos ejemplificando, estamos aquí, para entender Parashá Shemini, para entender esta sección que tenemos aquí arriba, yo necesito interrelacionarme correctamente, necesito un Moré que me explique, que tenga la paciencia, que haga los ejercicios junto conmigo. Por eso es que nosotros colocamos en la pizarra y vamos paso a paso, ¿sí? Y a veces usted ha visto que en una Parashá, a veces llegamos a 7 clases, 8, a veces 10, ¿no? ¿Por qué? Porque procuramos ir paso a paso para que se entienda, para que se capte, ¿no? Allí vamos, allá. ¿Estás viendo? Ayudkei Babkei, Ayudkei Babkei, Ayudkei Babkei. La palabra emete aquí, Alef, Men, Tav. Los ceros no cuentan, la Ale vale 1, la Men va a valer 4 y la Tav va a valer 4, porque los ceros caíron, salieron, ¿no? Entonces yo tengo 4 más 4, 8, más 1, 9. Mira, ¿sí? Ahora mira, hay 22 letras, sí, aquí está, de la Alef a la Tav hay 22 letras, más 5 letras finales, aquí, ¿está viendo? Vamos a colocarlo bien, la Ja final, ahí está haciendo, yo tengo una Ja final, Men final, Nun final, Pe final y Tzad final, ¿sí? Entonces, 22 letras más las 5 finales son 27. Ahora, estas 27 letras pueden ser agrupadas en grupos de 9, 9, 9, 9. Entonces, mira, nosotros vamos a dejar esta estructura del árbol de la vida y vamos a hacer una nueva estructura del árbol de la vida. Mira, es el mismo árbol, lo vamos a trabajar de forma diferente. Mira, lo hemos trabajado aquí por los mundos, Asia, Yetzira, Beria y Yatzilut. Ahora, lo vamos a trabajar, este árbol de vida, tomando en cuenta que solo haya 5 sefirots. Mira, qué belleza, sí, mira. Mira, hay 10 sefirots, pero nosotros las vamos a contar como 5. Mira, cómo se hace. Keter, Jochma y Binah son 3 sefirah. Ahí viene el Serampin, que es considerada una sol, y en el Serampin está Gesedek, Burati, Ferti, Netza, Odisod. Entonces, mira, yo tengo 3 aquí arriba, yo tengo una acá, y Asia es la otra, mira. Entonces, Keter, Jochma, Binah, Serampin y Malhut. Entonces, 3, 4, 5. Entonces, por eso es que a veces se habla del árbol de la vida como 5 sefirot. Y 5 es la rey, y rey es el valor numérico 5, ¿sí? ¿Y quién es la rey? Aquí están. Son los pensamientos, las palabras y las acciones. ¿Estás viendo? Mira. El exceso de pensamientos con poca acción física daña la salud física. ¡Wow! Vamos de nuevo. A ver, ¿cómo es el asunto? Mira, si es importante para entender la comida kashuroto. Mira, los pensamientos, los pensamientos van con palabras, palabras van con expresiones, hay charlas, hay seminarios, todo valido. Pero el exceso de palabras, el exceso de pensamientos, incluyendo las palabras, porque ellas están unidas, sin la acción física, sin la cabana correcta, puede ocasionar daño a la salud física. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Debe de haber un equilibrio entre ambos. Por eso hay la parasha shemini. ¿Se acuerda que hemos visto aquí, oh? Hemos sacado de la palabra nir a alejem, el equilibrio entre el mundo de arriba con el mundo de abajo, aaron, el cojen de abajo y mi hija, el cojen de arriba. Mira, ¿y quién los une aquí? Es un varón que está haciendo el servicio, el cojen gadol. Mira, ¿estás viendo? Entonces, el exceso de pensamientos, de palabras, cuando se analiza el texto en su literalidad, y no tenemos la acción física correcta, la conexión, la cabana, la intención. Esto daña la salud física. Entonces, mira, aquí estás viendo. ¿Cuál es la función de la uña hendida? Mira, es solo para que identifique lo que es el animal puro del impuro, no. Mira, es de acuerdo al arameo, alión. Es el teléfono. Ahora, mira, vamos a ir a un midrash, ¿sí? Para entender un poquito aquí, o vamos a entrar en esta parte del casco del animal. Es un casco de un becerro, ¿sí? Míralo, vamos a ver el midrash a partir aquí de los cuentos de la Gemara. Mira, en este tomo aquí, creo que es el tomo número 2, ¿sí? Él le va a hablar de Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkah. Mira, aquí están los cuentos de la Gemara. Entonces, vamos a ver uno de los cuentos de la Gemara relacionado a ese tipo de casco. Aquí una señal que hubo con ese tipo de casco, donde está una hendidura, ¿estás viendo? Él le tiene la pezuña hendida, dividida, y es un teléfono, ¿sí? Mira, que conecta el mundo de arriba con el mundo de abajo, y el mundo de abajo con el mundo de arriba. Mira, y el personaje del midrash va a ser uno que va a actuar de Cohingadol. Mira. Mira, entonces el midrash, aquí lo vamos a enfocar bien. Ahora sí, ustedes lo van a poder leer. Mira, tenemos el texto en el portugués, mira, es del tratado de Yoma, la hoja 19B de la izquierda, ¿sí? Entonces, dice que un cierto tzadik, durante el periodo de los romanos, él le fue nombrado para actuar como Cohingadol. Mira, los romanos le nombra un tzadik de entre los judíos. Ahora, ¿sabe qué usted va a hacer a partir de ahora el Cohingadol? Él estaba súper feliz, súper contento. ¿Por qué? Porque él iba a tener la oportunidad de traer la Ketoret, ¿sí? Para dentro del recinto sagrado. Mira, porque en una nube yo apareceré sobre la Kaporet, ¿sí? La parte del arca donde están los querubins. Ahí está Vaikra 2 y 6. ¿Sí? Ahora, el Cohingadol entra en la cámara, ¿sí? Estamos hablando aquí del lugar más santo, más sagrado. El Esot puede entrar cuando el incenso ya está quemando en su incensario, ¿sí? Y ya se hizo una nube de humo. Entonces, el incensario tiene que ser encendido, mira, de acuerdo a la Ja. ¿Sí? Antes de entrar en la cámara más sagrada, no puede ser encendido la Ketoret estando ya dentro de la cámara sagrada, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí de la parte donde entraba con el incensario. Ah, entonces, en la cámara más sagrada. ¿Se acuerdan de nuestras clases? Aquí está el Mishkam, ¿sí? Mira, aquí está el incensario, la Ketoret, ¿sí? Este incensario para la Ketoret estaba en la parte más interior aquí del Mishkam. Entonces, el Cohingadol tenía que entrar aquí. Pero antes de encender, ¿sí? Sí, la Ketoret, ¿sí? Aquí, él ya tenía que tener la Ketoret encendida, ¿sí? Pero este incensario aquí, o este altar del incensio, él estaba en la parte sagrada. Había la parte más sagrada donde está el arco. Entonces, vamos a ver si encontramos la imagen. Mira, entonces, el que fue nombrado por los romanos, él iba a tener que presentar el incensario. No en este altar del incensio, sino delante del arco, aquí, o que estaba en el lugar más santo. Allí está. Mira, entonces, para llegar con el incenso acá, él había que primero, de acuerdo, a la ha, ¿sí? Encender el incenso fuera del recinto. El fuera del recinto quiere decir que se encendía donde estaban, allí vamos a ver las imágenes. Mira, donde estaba el altar del incensio, las mesas del pan de la presencia y la menorá. Él incendía afuera para después entrar aquí adentro. Ah, y ahora la imagen quedó bien, ¿estás viendo? ¿Sí? Mira, esto está en el recinto más sagrado y esto está fuera del recinto más sagrado. Esos tres de aquí arriba. En esta área él preparaba el incensio, lo incendía para recién entrar aquí. Mira, todo esto, mira, fue nombrado por los romanos. Entonces, aquí él descuidó un elemento de la alhaja. Mira, estamos aquí en el Midrash, ¿sí? Yoma, la página 19 de la izquierda. Ah, allí está. Entonces, mira, cuando el tzaddik salió, ¿sí? Y esto que le incendió antes de entrar. Mira, le cumplió la alhaja. Cuando él salió, dice que su rostro brillaba de felicidad. Entonces, dice que su padre le pregunta, hijo mío, ¿por qué estás tan feliz? Y el tzaddik, que fue nombrado por los romanos como cojengatol, le dice, estoy muy feliz, padre mío. Pues, pude cumplir el verso que dice, pues, en la nube yo apareceré sobre la caporez. De acuerdo con la interpretación, ¿sí? De acuerdo con nuestra interpretación, dice él y el nube, estoy muy feliz porque hoy día pude cumplir con este versículo. Mira, dice que a Kadosh Baruj Hu, él le va a aparecer sobre la caporez. Sí, mira, eso le respondió a su padre. Entonces, mira, la caporez es esta parte que está aquí arriba. Mira, está el arca. Entonces, él le incendió de acuerdo a la alhaja, estando en el lugar santo donde está la mesa, el altar de oro y la menorá. Ahí él entró en el recinto más santo y quemó el incenso delante del propiciatorio. Y con todo aquel humo, él interpretó el cumplimiento de aquel versículo, ¿no? Pues, en la nube yo me apareceré sobre la caporez. Y su padre le dice, hijo mío, aunque nosotros seamos sediquín, no debemos ser... ¿Cómo traduziremos aquí? Aunque nosotros somos los sediquín, debemos de tener mucho cuidado con los judíos ortodoxos, los que cumplen al pie de la letra alhaja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aún no ha llegado el momento para que hagamos lo que nosotros pensamos que sea lo mejor. Que era aquí, él estaba muy feliz porque, de acuerdo a él, cumplió con la alhaja y pudo hacer evidente, hacer práctico el texto que dice que Akadosh Baruj Hu se aparecerá sobre la caporez. ¿Sí? Mira, sobre la parte del propiciatorio. Mira, estamos en el Midrash. Mira la belleza, ¿no? ¿Sí? Su padre le llamó la atención. Estamos traduziendo del portugués al español, ¿no? Entonces, le recalca a su hijo. Mira, hijo, tenga mucho cuidado. Debemos de tener miedo. Mira, él habló de respeto y miedo a los judíos ortodoxos porque ellos ven las cosas de tal y a de tal. Y no llegó el momento de estarmos haciendo modificaciones, cambios y reestructura de fechas, de calendarios. Nada de eso. Mira, hay que mantener todo en su sitio. Mira, lo que ocurre después. Mira, pocos días después, el cuerpo de este cojengador fue encontrado en la basura. Mira, con los gusanos saliéndose de su nariz. Mira, ahora hay una segunda versión. Mira, la otra dice así que este cojengador nunca salió de la cámara más sagrada mientras él entró a ofrecer el incenso. Mira, de acuerdo a la Jai le tendría hecho todo correctito. Mira, él encendió fuera del recinto. Estaba muy feliz, muy chocho, estaba alegre. Su rostro brillaba de felicidad. Pero algo no estaba sucediendo bien. ¿Sí? Mira, dice que él nunca salió de la cámara más sagrada. ¿Sí? La cámara más sagrada es la parte que está aquí atrás. Mira, donde va a estar el arca. ¿Sí? Los demás objetos. Mira, aquí aún no tenemos las figuras completas. Está el incensario. Está el altar de oro. Y falta la mesa aquí a dibujarla. Está en esta otra parte de aquí. Entonces dice que él nunca salió de la cámara más sagrada. Y cuando sus compañeros, los kohanins, se dieron cuenta que le tardaba en salir, ellos ¿qué hicieron? Lo jalaron de las cuerdas que estaban en sus tobillos y lo sacaron hacia afuera. Mira, aquí dice, explico. Todo kohengadol tenía cuerdas amarradas a sus tobillos. Para que se ocurriera alguna cosa que no debía haberlo pasado de acuerdo a la ha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no estaba completamente puro para entrar. ¿Sí? Y la pureza no es solo la parte exterior. Son las intenciones. Es la kavana. Por ello recalcamos en la kavana, en la intención correcta, sea en este asunto. Mira, sea en este asunto. Sea cuando hacemos los dibujos y lo graficamos, el árbol de la vida. Mira, dos situaciones distintas con el mismo árbol. Mira, por alguna cosa. Mira, faltó la kavana. La purificación estaba entera, pero la kavana fue incorrecta. Y ellos lo pudieran sacar hacia afuera del recinto porque ellos no podían entrar. Entonces lo jalaban hacia afuera. Mira, esto es el mitrash. Y dice que cuando lo sacaron afuera, él estaba muerto y en sus espaldas había una marca. Mira, se dejó una marca en sus espaldas porque lo examinaron el cuerpo una vez que lo sacaron hacia afuera. Entonces en sus espaldas se les vieron que aparecía una marca que parecería tercida hecha por el casco. ¿Sí? Por la casco. Mira aquí la palabra. Por el casco de un becerro. ¡Wow! En sus espaldas el becerro dejó esta marca como si le hubiera agarrado su casco y lo hubiera golpeado sobre la espalda y le provocó la muerte. Mira. Y dejó la hendidura sin de la pezuña sobre la marca de sus espaldas. Mira. Y eso que hizo según la alajá. Entonces mira, sus amigos, los kohanins, los otros tzadequins que lo sacaron afuera, ellos concluyeron que un ángel, mira, un ángel que tiene casco de becerro, lo había amazado. Porque está escrito sobre los ángeles. Mira, en Ezequiel 1.7. Sus cascos, mira, son como los cascos de becerro. Son cascos hendidos. ¿De verdad? Son cascos hendidos. Mira, el ángel, por eso aquí, son ángeles. ¿Se acuerda que hemos visto en la clase anterior que hemos hablado? Mira, es una conexión del mundo de arriba con el mundo de abajo. Alguien tiene que jalar la soga, la cuerda, pero hay que hacerla bien. ¿Sí? Porque hay consecuencias. Mira, estás viendo el uso del teléfono. ¿Para qué se usa el teléfono? Mira, y estamos hablando del cofengadol nombrado por los romanos. Mira, y los romanos no solo nombraron cofengadol, ellos también hicieron escribir un libro. ¿Sí? Mira. ¿Sí? Que después pasó a ser conocido como el libro de Esaf. Mira, mucho cuidado. Las cosas se hacen en base a Torah. Señores, un shalom bien grande. Gracias.